Migrantes africanos, haitianos y algunos centroamericanos no se ordenan para recibir alimentos por parte de la Comisión Mexicana de Ayudas Refugiados a realizar esta labor humanitaria. En una camioneta de color blanco, cuatro personas, dos hombres y dos mujeres reparten jabón, arroz y panes a los extranjeros que se amparan para recibir los alimentos. Este aglomeramiento y falta de orden molestó a algunos de los miembros de la iglesia que acudieron este martes debido a que no se pueden repartir el alimento a los niños, mujeres y hombres. Puro desorden son, por eso acá no nos quieren, señaló uno de los migrantes que ayudaba a los religiosos. Repetemos que ellos vienen de Largo, repetemos que vienen de Largo, vienen de Huicla, por favor, repetemos señores, repetemos que agradezcan que alguien se acuerda de nosotros de estar poniendo acá, repetemos a todo el mundo. Son unos desordenados por aquí, a nadie los quiere, son haitianos, centroamericanos, cubanos, todos a nadie los quieren por eso, por desordenados que somos. Durante varios minutos pedía que se respetara y se quedara a filas, varios de los extranjeros que se amontonaban se jalonaban con los integrantes de la iglesia con tal de poder obtener más producto.